Hola a todas mis bellezas, miren en las fachas que ando, la verdad que este video lo quise hacer porque este, trataré mañana de subir lo que prometí, lamentablemente el fin de semana pasada tuve un accidente, bueno no un accidente, me caí y lamentablemente me lastimé mi espalda, tuve fuertes dolores, no podía ya casi ni caminar, tuve que ir, bueno no de emergencia pero al quiropráctico y ahí me dieron terapia, ya puedo mover más mis pies, puedo ya sentarme, ya puedo levantarme, caminar despacito pero ahí voy, me dijo que en mi columna, uno de mis huesos, la verdad, no sé cómo explicarlo porque no me sé los nombres ni nada pero se me movió, no está en su lugar, por el momento dijo que no podía ajustarlo, acomodarlo porque tenía los ligamentos inflamados o tenía que desinflamar primero los ligamentos, no sabía qué tan importante, la verdad que son nuestros huesos, nuestros ligamentos y cada parte de nuestro cuerpo que con un error o un mal movimiento pues puede costarnos tanto, verdad, sí me asusté mucho pero ahora ya estoy más tranquila porque el dolor ha sido menos, gracias a los tratamientos y también gracias a todo el apoyo y cariño que he recibido de mi esposo y familiares y amigos cercanos, muchas gracias por todo y pues esperemos primero en mi interior que ya para este lunes puedan, pueda ajustarme el doctor y ya regresar mi huesito para donde debe de ir en su lugar porque, ay no me imagino cómo fue que se movió ni cómo fue que a veces las cosas pasan tan rápido pero pues esperemos si todo sea ya mejor para el lunes y trataré de mañana anunciar lo que les había prometido a la chica ganadora del cambio de imagen y pues muchas gracias por su apoyo y por todo el cariño que me dan, la verdad que las quiero mucho, las aprecio mucho y espero que todo esto pase pronto y nos vemos hasta la próxima, besos, bye!